¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esa transmisión especial que tenemos con una deportista de alto rendimiento. Bienvenidos a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo por la señal de Cancún Channel. Y hoy estamos con Alejandra Jiménez, la tigre, una felina con muchos ovarios. Y hoy por fin se nos hizo estar aquí, ayer por compromisos no pudiste llegar, pero hoy nos vamos a platicar con ella y agradablemente pues nos llegó con su familia. O sea, hoy llegas como una mujer empoderada, exitosa, después de un doble campeonato en Estados Unidos recientemente el 11 de enero. ¿Te la crees Alejandra? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ubicas hoy aquí en Cancún con este cinturón? Cuéntanos. Bueno, primero gracias por invitarme. La verdad es que no, todavía no me cae al 100% el 20%, pero lo que sí es que estoy infinitamente feliz, estoy muy agradecida porque no nada más fue ganar el campeonato, he ganado muchas cosas, he conocido gente muy valiosa, que ya conocía, pero la he conocido desde otra perspectiva y la verdad es que eso me ha hecho sentirme mucho mejor. La unión con mi familia, estoy sumamente feliz y muy, muy agradecida. Dejaste el mandil colgado por ponerte los guantes. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso después de estar como licenciada en gastronomía, de bajar más de 70 kilos y hoy con una figura tan esbelta como estás hoy? Cuéntanos, has tenido muchos logros, pero también muchos sacrificios. Sí, ha sido mucha disciplina, constancia. Fue casualidad que yo supiera que el boxeo era mi pasión, porque comencé a entrenar por bajar de peso, pesaba 142 kilos y desde el primer día la verdad es que me enamoré, seguí entrenando al tercer día, ya le había pedido yo al entrenador una dieta y desde ahí hasta ahora, que voy a cumplir ocho años que empecé yo a entrenar, pues mira, o sea, haces del destino. Yo estaba entrenando y estaba terminando mi carrera, trabajé un rato como chef, pero me encanta la cocina, me encanta la comida. ¿Qué te gusta preparar? ¿Cuáles son tus secretos? Pues la verdad de todo, de todo, me gusta mucho. ¿Y también de todo? De todo, me encanta hacer asados, me encantan los mariscos y casi no tengo oportunidad, pero me gusta mucho la panadería, pero eso sí lo tenemos bastante restringido todos en la casa. No puedes comer nada de harina prohibido. Sí, 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 pero lo hice a la par y como te decía, la gastronomía me gusta mucho, me considero muy buena en ello, pero mi pasión es el boxeo, entonces lo hice a un lado porque me dedico al 100% a mi familia y al boxeo. ¿Qué viene después de este doble triunfo? ¿Cuáles son tus próximas metas? Ya tienes tres cinturones. Así es, pues quiero dos más en esta división, quiero unificar con los otros organismos, lo tiene una suiza, entonces, aparte de defender estos, quiero ir por esos cinturones para así hacerme campeona diamante, que es ya como lo más alto, pero además quiero conquistar una división menos, el peso medio, ya retea a la campeona, se llama Clarissa Shields, doble medallista olímpica de oro en Estados Unidos. O sea, tú vas a tener una buena competencia ahí. Muy, muy buena competencia, ya es campeona también ella, este, tiene, creo que ella tiene 10 cinturones. 10 cinturones. Entonces, este, yo. Yo quiero tener 11. Así es, entonces, este, pues vamos, vamos por ella, ya acepto el reto, eso se está cocinando, se lo dejo a mi promotor, Pepe Gómez, que él decida en qué momento. Sí, en qué momento se decida, ¿no? Por ahora, sí, en abril hago mi primera defensa aquí en Cancún. Aquí en Cancún. Así es. ¿Cuándo? ¿En abril? En abril. Todavía no hay fecha. Exactamente, la fecha no la tengo. Pues hay que estar pendiente, amigos. Sí. ¿Cuántos kilos tienes que bajar para esta competencia? O te quieres así o...? Sí, no, en mi peso, 76 kilos. Ok, 76, ¿con cuánto de estatura? Un 80. Un 80, con 33 años, dos hijas, 32, perdón, ya te puse un año de más, ¿verdad? Sí. Con dos hermosas niñas que están aquí, que nos visitan con su pareja, que nos platiques cómo compartes, cómo divides este triunfo, ser campeona, entrenar, ir a todos tus compromisos, que hoy estás en una, pues, visita a todos los medios, dando agradecimiento por todo el apoyo que se te ha brindado. ¿Cómo compartes tu vida? Mira, la verdad es que mi familia, ellas lo hacen muy fácil. Hemos tratado de adecuar mis horarios y los horarios de cada una de nosotras para poder compartir y que cada quien se desempeñe en lo que necesite. Ellas en la escuela, Cami en su trabajo, yo en el mío. Entonces, es un conjunto de actividades desde la mañana, hacer sus comidas, sus desayunos. Desde ahora, ¿cómo su alimentación? Tienes que ir todavía a hacer tarea. Así es. A compromir con los compromisos, como cualquier mamá. Así es, pero me gusta mucho traerlas. Somos muy unidas y estar pegadas para todos lados, ¿no? Me voy a entrenar, ellas tienen actividades, Cami también, ella entrena también. Entonces, nos vamos repartiendo los horarios, pero a fin de cuentas siempre andamos juntas para todos lados. Camila, ¿cómo te sientes? Orgullosa. ¿Cómo la conociste? Uy, la conocí entrenando. ¿Entrenando? Así es. Entrenando, sí. Y la verdad es que entrenábamos juntas en las clases de funcionales. Yo no hago box. Y la verdad es que no volteaba a ver el box hasta que volteé a ver a Alejandra. Claro. Y hoy por hoy soy su fan número uno. Es un ejemplo para nuestra familia. La verdad es que estoy muy orgullosa. Ahorita que se fue a su preparación casi un mes. Que no estuvo, por cierto, que no estuvo en las fiestas, ¿no? Sí, no me tocaron las fiestas de diciembre. Fue difícil estar sin ella en toda esa preparación, pero bueno, el logro fue bastante grande. Creo que recompensó ese tiempo que no estuvo. Y las niñas la extrañaron mucho, pero creo que valió la pena, ¿no? Es alguien que amo, que admiro muchísimo, lo digo todo el tiempo. Y es un placer para mí poder estar a su lado viviendo todo eso. Claro, viviendo todo este proceso. Y las hermosas chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo igual muy orgullosa. Se siente muy padre tener una camisona mundial en la casa. ¿Te lo esperabas? Sí, te lo esperabas. ¿Confiaba en ti? Siempre, toda la vida. ¿Quieres ser boxeadora? No, no. Me encanta verla boxear y me encanta verla triunfar, pero no me gustaría boxear a mí. ¿Y la hermosa? ¿Y tú? Creo que viene cansadita. ¿Te sientes que gané la pelea? Bien. ¿Sí? ¿Te da gusto? ¿Y tú quieres boxear, amor? Ella sí. Ella sí dice, yo quiero ser como mami también, ¿no? ¿Sí? Ale, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí en Cancún? ¿Te sientes cancúnense? Totalmente. A nivel boxístico aquí nací, aquí crecí, aquí me he hecho. ¿Aquí fue tu primera? Aquí gané mi campeonato de peso completo. Sí soy cancúnense de corazón. La verdad, tengo aquí un poquito más ya de dos años. Yo creo que me acoplé desde el primer día que llegué. Lo tenía pensado desde que tenía, yo creo que ocho años. Yo quería vivir aquí, hoy es realidad. Y la verdad es que yo soy infinitamente feliz en Cancún. ¿Has tenido contacto, felicitaciones de las autoridades? ¿Cómo ves el deporte en Cancún? Los espacios deportivos. ¿Te gustaría en algún momento ser entrenadora o semillero de los nuevos cancunenses? Sí, algo que me gusta mucho de Cancún es que muchísima gente hace ejercicio. Incluso yo que vivía en la Ciudad de México y que hay más gente, te puedo decir que aquí se ve mucho más la actividad física en general. Me gusta mucho esa parte. Me encanta irme a la zona hotelera y correr y ver a tanta gente corriendo en bici, en patines, los fines de semana. La cantidad de gente que va a entrenar en el lugar donde hago preparación física es impresionante. Me gusta muchísimo. Decimo, sí, sí quiero ser semillera, no me veo como entrenadora, no es lo mío. Hay un dicho por ahí que dicen que los buenos boxeadores nunca pueden ser buenos entrenadores. Sí, definitivamente. Y la verdad es que yo creo que... Pero que tal, tú eres la excepción, has rompido todas las reglas, bajaste de peso, has tenido triunfos en corto tiempo. ¿Igual se te puede dar? Espero que no. No está en mi proyecto. Sí quiero impulsar el deporte, sí quiero apoyarlo. Pero sí pienso más adelante poner un gimnasio en que se enfoque sobre todo en el boxeo femenil porque somos una potencia mundial y necesitamos apoyo. Sí, no, hay muchas. Hay muchas. Hay muchísimas pero no se dan a conocer como los hombres. Entonces necesitan ese apoyo. Yo estoy siendo un parteaguas para eso a nivel mundial y sé que conforme vaya paso a paso voy abriéndolo más y quiero apoyar a las niñas, a las chavitas que vienen acá atrás de nosotras. Oye, es aquí, corto. ¿Qué llamada telefónica, si relevante, recibiste ahora con tu doble campeonato? Dinos, dinos. Uf, pues Mara. Ajá. Mara Lezama, incluso. ¿Cómo te vas a tu nivel? Vamos para allá a verla el lunes. Ok. Y Pepe Gómez está... Tienes un encuentro formal. Sí, y Pepe, mi promotor, está ya cuadrando con Andrés Manuel, con el presidente. Ándale, ahí quería llegar si te habló por teléfono o algo, nada, todavía. No me ha hablado, vamos a ir para allá, vamos a visitarlo, vamos a visitarlo en Los Pinos. No me han dicho fecha, pero bueno, pues imagínate, para mí es un orgullo porque estoy representando a mi país y la verdad es que como mujer me interesa mucho que nos volteen a ver porque, como te digo, somos una potencia mundial. Y las mujeres, en el amplio sentido de la palabra, estamos revolucionando a nuestro país. Y tenemos que estar en todas las competencias, en todos los ámbitos laborales, no solo exclusivos para los que son para mujer, sino hay que abrir todas las posibilidades. Así es, yo creo que no hay nada exclusivo ni para hombre ni para mujer, somos iguales, tenemos las mismas capacidades, incluso creo que en algunas podemos tener más, no sé si sea cuestión de corazón, de coraje, no sabría yo expresarlo, pero sí, yo creo que debe de haber una igualdad ante todo y en todos los aspectos y en todos los gremios. Creo que hoy con tu nueva triunfo, con tu nueva figura, has renovado esta cuestión de la igualdad, del derecho de género, de que no te discriminen. ¿Piensas seguir haciéndolo? Claro. ¿Has tenido algún problema en ese sentido? ¿Desde que eras pequeña? No, no, es algo que me han preguntado y la verdad es que he vivido mi sexualidad y mi apariencia de una manera tan libre y siempre he sido yo, que creo que eso lo ha hecho fácil. Ahora tuvimos un problema precisamente con la excampeona y una rival que no me duró ni un minuto, por cierto, que le llamo yo patadas de ahogado, acusándome de que había nacido hombre y soy transgénero, vaya. Se me hace una falta de respeto porque… ¿Cuándo es cierto? Por supuesto que ya tenemos cuarta de nacimiento y todo. Y yo digo, no me atrevería yo a portar este cinturón ni el nombre de México en mi espalda, teniendo yo a dos niñas que les tengo que dar un ejemplo, ¿no? Entiendo que la gente a veces pueda asustarse hacia lo diferente, pero también hay cosas que, bueno, es inevitable para la ignorancia de algunas personas, pero poco a poco vamos haciendo ruido, vamos cambiando todo eso y la verdad es que… Así es, así es y para como yo lo veo, la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Oye, voy a ser indiscreta. ¿Te han dicho que eres guapa? Y guapo también. Sí, sí, efectivamente. Una amiga me dijo, oye, es que sí está guapo. ¿Tú te fijáis? Sí, está guapa y guapo. Sí, definitivamente. Algo que quieras dejarle a la comunidad cancunense, a nuestros seguidores de Cancún Channel y pues estar agradecida por tu visita. No, no, yo les agradezco yo a ustedes, el que me tomen en cuenta, el poder estar con todos los medios de aquí de mi Cancún, pues es maravilloso. Es mi premio, o sea, más allá del cinturón que es por lo que uno pelea, literal, todo ese cariño que te dan ustedes los medios y la gente, lo agradezco mucho. De verdad, yo les pido que sigan viendo mi carrera. O sea, soy una persona que no les va a fallar, confío plenamente en mí, en que voy a seguir invicta, que vamos a seguir rompiendo retos y vamos a seguir con el nombre de Cancún y de México súper en alto. Indudablemente que así será, pues tienes los reflectores puestos con tu triunfo y bueno, a mí si me gustaba el box, hoy me va a gustar más ver los guantes rosas. Así es. Seguramente me los voy a poner un día con ella, así como me puse en una luchita con unas luchadoras. Entonces, cuando ya agarre ahí, ¿cómo le llaman? Ritmo, condición. Bueno, entonces sí, pero antes te voy a poner un reto. Ok. Un reto, que ¿qué jugabas de niña? ¿Qué jugabas con tus hermanos? Jugaba a fútbol y a la comidita. Me encantaba andar ahí. ¿Qué hacías de comidita? O sea, desde ahí ya tenías así como el donde querías ser chef. Sí, 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 y el deporte, andaba en la bici, en fútbol, en patineta, en todo, 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 todo. Tres oportunidades nos vamos a dar. Vale, nunca le he atinado. Ok. Vamos a ver si puedo hacer otro, que estuve entrenando, yo también entreno. Sí, se nota. Ok, se toca, Ale. Vale. Bueno, y si no puedo, ¿tengo que hacer algo? No, no, no. Ah, bueno. No, no, eso no se trata así como que... No, no, pues no. No, pues no. No tienes técnica, Ale. Definitivamente, no, pues no es lo mío, pero si me dan un trompo, no, no es cierto. Sí, no, está difícil. Está difícil, está más difícil el box, déjame decirte. No, está más difícil esto. Mira. Yo siempre les digo que es de concentración. A ver este, a ver. No, sí tienen que entrenar un poquito todas las mañanas, levantarse temprano. Prometemos que vamos a practicar. A la próxima. Acá, a mí. Vamos a ver, que también quiere intentarlo. A ver, ¿qué dice? Ok, cuidado. Muy bien, no, creo que no es lo nuestro, pero es así. Será nuestra nueva tarea. Será nuestra nueva tarea para que en la próxima visita, ¿sí? Lo besen y sal. Sí, hay que regresarlo, ¿no? Exactamente. Pero creo que le ponemos demasiada fuerza. Exactamente, solo es ligeramente. Pues muchísimas gracias, gracias por esta prueba. No, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, le vamos a pedir su primera firma aquí en la pared de Cancún Channel Café, que nos dé un mensaje a los jóvenes para que muchos chicos y chicas se dediquen al deporte, olviden dedicarse a otras cosas. Así es. Nada de adicciones, nada de nada. El deporte es vida. El deporte es vida. Sigan el ejemplo de Alejandra Jiménez, la tigre. Ya no me voy a preguntar por qué la tigre, porque todo el mundo ya sabe por qué. Así es. ¿Verdad? Así es. Todo el mundo te lo pregunta por qué la tigre. No, yo no se lo voy a preguntar. Muchas gracias por estar aquí, a tu familia, a esta hermosa familia que están unidas. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Lo vamos a llevar aquí, Ale, para que nos pongas un mensaje. Miren esto, pesa tres kilos. ¡Au! 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 ¿Qué dice? Yo lo crees, lo creas. Es la frase con la que me identifico. yo siempre me manejo con esa porque como yo les digo si crees en ti todo es posible, trabajando y dedicándote todo, absolutamente todo lo que te propongas es posible y soy un vivo ejemplo de ello Efectivamente un vivo ejemplo pues que sigas así con más triunfos, que cuando ganes aquí en Cancún nos vuelvas a visitar y pues que nos invites para ir a echarte porras Claro que sí, en cuanto tenga la fecha por favor ahí los veo Claro que sí, miren este cinturón Es mi tercer hijo Muchísimas gracias amigos nos despedimos de esa transmisión de Cancún Channel, nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, de verdad muchísimas gracias Hasta la próxima